Dennis, ¿dónde vamos a celebrar tu cumpleaños? Vamos a celebrarlo en el Golden Retriever ¿Y eso qué es? Es un pop ¿Es un pop? Sí señor ¿Qué vas a hacer en el pop? Tomar y comer Bueno, el Golden Retriever es uno de los pops que nos quedan más cerca acá y les voy a ir mostrando un poco de dónde queda y van a ver cómo se estira a celebrar en Inglaterra los cumpleaños ¡Qué bueno! Ya vamos llegando al pop, este es el Golden Retriever Sí, vamos a celebrar tu cumpleaños Bueno, ya llegamos al pop Qué bueno, aquí estamos Sí, le gustó mi vestida y después se lo muere Causó buena impresión acá en el pop Y aquí estamos llegando Básicamente cuando hicimos una reservación con los trajes de dengo Es importante que cuando llegamos a un pop Cuando se vaya un pop a Inglaterra se haga una reservación para que consigan mesas y que hayan ellos preparados Es mucho más sencillo Entonces uno básicamente va a la página web Llamas los teléfonos y haces el booking y te vas a esperar Entonces es mucho mejor en todos los restaurantes de Inglaterra hacer el tipo de reservación Y es mucho más sencillo Ya estamos adentro Está haciendo todavía bastante calor Bueno, no, realmente está empezando el frío Pero dijimos vamos a quedarnos adentro para evitar el frío, vamos a estar así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!